¿Qué tal Violeta? Buen día y es así, tenemos que hablar lamentablemente de esta situación de la que fue víctima una joven alumna de este colegio Pablo Ávila, justamente ubicado aquí en el barrio San Pablo de Asunción. Y esto ocurría ayer en horas de la mañana cuando ella se dirigía a la institución. Afortunadamente después el hombre fue detenido y ya llegamos precisamente hasta aquí para hablar con las autoridades de esta institución. Estamos en compañía del director porque ellos también ya tomaron conocimiento, de hecho ya tomaron intervención también y nos decía el director que incluso hay un protocolo a seguir en este tipo de casos. El director nos va a comentar también un poquitito acerca de esta situación. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. En realidad esto es un fenómeno social que vivimos día a día. En todo el Paraguay vivimos esta realidad de la violencia. Y por lo tanto nuestro colegio, nuestro barrio no está ajena a esta situación. Por ello justamente los alumnos volando tienen que ir a su casa porque siempre están expuestos a esto. Y sucedió con esta luna y por lo tanto están todos los caminos a seguir en estas situaciones. En primer lugar se le denuncia, se hace la denuncia en la comisaría, se le hace llamar a los padres, los padres realizaban por suerte ellos mismos la denuncia y está encaminado. Y lo que nosotros como institución hacemos un acompañamiento intrínseco, o sea que dentro de la institución, haciendo una contención a la luna, una contención desde el punto de vista incluso de la psicología, porque de gracia a Dios este colegio cuenta con psicóloga. Entonces acompañamos y hasta ahí nuestro caminar. Y en este caso en la institución, si los padres ya hicieron la denuncia, con eso no, con la copia de la denuncia que los padres hacen, ya no quedamos protegidos por decirlo así. Para aclarar nada más esta duda también, director, ¿esto ocurrió cuando ella ya regresaba a la casa? ¿Hora del mediodía más o menos? Es la hora de la salida. Justamente yo suelo decirle a los padres, porque acá hay un fenómeno también, que todo el mundo quiere venir a la mañana. ¿Por qué? Porque se tiene más miedo a la noche, a la salida. Pero sin embargo, 12 años que estoy como director general, lo hecho ocurre más a la siesta. Es un fenómeno raro, pero es lo que más sucede. Estaba diciendo también, director, que ella estaba recibiendo ahora contención psicológica también. ¿Ella pudo contar algo? ¿Ustedes conversaron con ella? ¿Logró arrebatarle también de algún objeto? ¿Le robó? ¿O más que nada, digamos, fue el apriete que hubo? Eso nosotros con la contención es privada. No se puede comentar por profesión. Eso se hace en la psicóloga y su profesión ética. Bueno, ustedes ya tomaron conocimiento también. Hablaron de repente con gente de la comisaría. Se comprometieron, digamos, en brindar más seguridad aquí en los alrededores. ¿Cuál es el trabajo que llevan en conjunto? Nosotros siempre, al inicio de la actividad escolar, elaboramos una nota a la comisaría en donde le ponemos el horario de salida, tanto de la mañana, tarde y noche, entrada y salida. Entonces, queda ya a mano de ustedes. Pero como bien sabemos, nuestros policías también son de pocos recursos, de pocos activar y la inseguridad, como todo el mundo sabemos, es una debilidad en el Paraguay. ¿Pero notan la presencia de policías en los alrededores, al menos en esos horarios claves que también se van a ver, director? Y vienen de vez en cuando, pero es insuficiente. Ahí está el director. Entonces, Melchor escurra a Dennis comentándonos un poco los detalles también de este hecho que ocurría a unas cuadras de aquí, según lo que nos mencionaba también a él, en horas de la salida, en este caso de la alumna, que nos decía que es una alumna del tercer año de la media. Y bueno, lo bueno también de todo esto es que esta persona ya fue detenida y sacada de circulación violeta. Es sumamente grave, Leila, pero por suerte ya hay también un abordaje psicológico. Si bien el director no quiso hablar mucho del tema, me parece sumamente importante, porque muchas veces cuando hablamos de hechos delictivos, acoso de este tipo, es cierto, se logra la detención del presunto responsable, pero también hay que dar un poco de ese abordaje. Me parece muy interesante, así que muchísimas gracias por estos detalles. Hasta luego, buen día. Hasta luego, igualmente.